Influido por la presencia oscura, escribí una historia de terror que se hace realidad. Jägger fue mi editora para asegurarse de que el relato la hiciera cada vez más y más poderosa. Una parte de mí fue lo bastante consciente como para escribir mi huida. Podemos crear algo simplemente maravilloso. El daño influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí, a que se vuelvan ciertas. Mi madre me dio un interruptor viejo. ¿Y el chasqueado? Alice está en una oscura prisión. Debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar esto. Es tu culpa y vas a pagar por ello. Se espera una asistencia récord de los condados limítrofes. Naturalmente esperamos batir el récord de la fiesta del alce celebrada el año pasado en la vecina Water. Damas y caballeros, a veces me han preguntado qué tiene de especial la fiesta del venado. Y creo que puedo resumirlo en dos palabras. Amistad y comunidad. Nos espera una gran fiesta, pero intentad reservaros para mañana. Y no os echéis a perder esta noche, ¿vale? Lo tengo. Alguien vendrá por ello cuando llegue el momento. Lo dijo Thomas, lo escribió. La clave es asegurarse. Mi deber es mantenerlo a salvo, bajo... ...la luz. Siempre iluminado. Las páginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Me parece... Me parece como si la lengua se hubiera cagado en mi boca. Espera, ¿estamos en la cárcel? Ay, Al... Esto está chungo. Es un buen resumen. Nunca volveré a beber. He de hablar con Weaver. Es la que sale en la canción. La señora de la luz. ¿Qué, la chalada? Lo que tú digas, Al. Pero ahora estamos encerrados aquí. No nos van a... ¡Shh! Tenía que hacer algo antes, Sheriff. Y le diré que ha sido una lectura interesante. Bueno, ya es nuestro Raymond Chandler. Todo está aquí. Todas las pruebas, incluidas pruebas de conspiración, para asesinar a un agente federal. No va a librarse de esta, ¿me oye? Fred Easton Ellis. ¿Eh? Agente Nightingale, quiero hablar con su superior. Bueno, todos queremos algo, Seri. Yo quería mi... Mire, lo siento, pero no va a ser posible. Agente Nightingale, insisto. Wake, ¿qué pasa? Que no le engañen, señora. Es un truco. Eso es evidente. Vale, ya estoy harta de esta mierda, Wake. Le voy a confiar esto. Bromea. Agente Nightingale, su opinión tendría más importancia si estuviera sobrio y yo creyese que ha venido para un asunto oficial. ¡Oh! ¡Vuelva! ¡Vuelva a su celda, Stephen King! Si quiere salir de aquí, será por encima de mí. Un momento. Esto no pone su... ¡Oh, Dios mío! ¡Luz! Necesitamos luz. Es la única forma de luchar contra esto. En mi despacho. Sus cosas están allí. Sígame. ¡Ay, tío! Nightingale intentó dar sentido al manuscrito. Era inconexo y extraño. No entendía ni la mitad, pero sonaba bastante real. Incomprensiblemente real. Sacó la petaca cuando llegó a la página que describía cómo llegaba a la página que le hizo sacar la petaca. La cabeza le daba vueltas, pero no a causa de la bebida. ¡Sin luz somos como patos de feria! Tranquilo. Puedo activar la electricidad de emergencia. ¡ SUSCRÍBSE! Aquí están sus cosas, Wade. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué necesita de mí? Bajo la luz se les puede herir. Solo bajo la luz. Debo encontrar a Cynthia Weaver. Ella podrá ayudarme. Luz. Correcto. Cynthia vive en la antigua central eléctrica. Puedo llevarlo en un momento con el helicóptero de rescate. Vamos. Volvamos con su amigo. Quiller, necesito que se quede aquí. ¿Qué? ¡No! Vamos a por el helicóptero, pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto y no puedo estar en dos sitios a la vez. Necesito su ayuda. Bueno. Vale. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Necesito que los llame y les repita un mensaje de mi parte. La noche se levanta. ¿Entendido? Ellos sabrán qué hacer. ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? Entendido. Ey, aquí está el tío de la radio, Maine. ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre. Ey, ¿esto es como una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí dentro. La electricidad de emergencia funciona. Hay que alertar a esta gente por si no volvemos. Ah, pero van a volver a por mí, ¿no? Sí, en cuanto esté listo el helicóptero. Gracias, Willer. Le debo una. Vale. Vamos, Wake, por la parte de atrás. Mi resaca pide pizza. ¿Crees que habrá manera de pedir una por aquí, Al? Mi resaca pide que te calles y te pongas a ello. Ah, hola, señor Bricker. Soy Barry Willer. Sí, sé que es tarde, pero escuche. La sheriff, Sarah, me pidió que le dijera algo. La noche se levanta. ¿Vale? Supongo que ella... Sí, señor. Vale, yo... No, está bien. Está muy ocupada. Por eso me pidió... Nightingale sentía que la situación se le escapaba de las manos, pero aún podía sujetar con firmeza la pistola. Estaba dispuesto a disparar, a que eso ocurriera por encima de su cadáver, y sin embargo, dudó. Ya había visto ese momento antes. Lo había leído en la página. Estaba paralizado por el de Javi por el horror de ser un personaje de una historia que alguien había escrito. Entonces la monstruosa presencia se abalanzó sobre él y lo arrastró hacia la noche. Joder. Lo que acabó con Nightingale habrá destrozado los controles del portón. Desde aquí no llegamos a la caja de controles de la puerta. Debemos ir al otro lado por la azotea. Voy yo. Cuando cruce, abriré la puerta. Sheriff, cúbrame y quédese bajo la luz, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tenía que llegar al tejado para pasar al otro lado del portón. No, 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 no No, no, no. 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 No podía irme sin la sheriff. Era la forma de llegar hasta Weaver. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No nos alejemos! 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 No nos alejemos! ¡No 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 nos alejemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No era hora de que apareciera alguien! ¡Andar pegando tiros al aire es de idiotas! ¡Un día de estos van a matar a alguien y adiós fiesta del venado! ¡Lo sé! ¡Vuélvete a la cama! Tiene parte de razón, Wei. El pueblo no puede soportar esto. Están aprovechando bien su presencia, Wei. He oído que están vendiendo un montón de sus libros de Alex Casey. Ahora no es que sea un gran admirador de mi propia obra. Cynthia Weaver trabajaba duro, siguiendo sus obsesivos rituales. Unas veces luchaba contra ellos, pero al final siempre cedía. Recorría los pasillos de la central eléctrica abandonada de Bright Falls. Marcaba sus alijos con pintura fotosensible, solo perceptible por aquellos ojos tocados por la oscuridad y salvados por la luz, como los suyos. Preparaba las líneas de defensa y suministro de una guerra que sabía inminente. La guerra entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad. Gracias. 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 No veo a Barry. Mire, Wade. ¿Será él? Por ahí se va el helicóptero. Gracias. 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 Vale, ya está. Vámonos, Wade. Vaya. Las mantendremos encendidas la noche anterior a la fiesta del venader. ¿Por qué? Bueno, es la tradición. Para ser libre, la presencia oscura necesitaba que el escritor terminase la historia. La trama siempre le permitía acercarse a él hasta un extremo frustrante, pero sin poder capturarlo. Estaba atada a los hechos descritos en el manuscrito. Sin embargo, podía perseguir al novelista por medio de otros, detener a quien lo ayudase. Tomó posesión de todo lo que encontraba en su camino, convirtiéndolo en su marioneta, arrojándolo contra Alan Wake. Casi hemos llegado. Tenemos que atravesar el sótano para llegar al aparcamiento. Sí, no creo que atravesar una cripta pueda ser una mala idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como el ajo! ¡Contra los vampiros! ¡Vampiros! Hay que cruzar el aparcamiento y subir la colina hasta el helicóptero. La tienda general de Brightfall se ha convertido en mi sitio favorito del mundo. ¿Ves esta lámpara frontal? ¡Es como tener superpoderes! ¡Miras a una de esas cosas y se muere! ¡Es mi ojo llameante de Mordor! Ojalá me hubiera cañado. Sí. Quiero una linterna de cabeza. El último. ¡Cabro! Alice gritó hasta quedarse sin una gota de voz. A su alrededor, la oscuridad estaba viva. Era fría, húmeda, malévola e infinita. Era una prisionera atrapada por la negrura. El terror podía haberla consumido, pero algo alimentaba su esperanza. Podía sentir a Alan en la oscuridad. Podía oírlo, ver las palabras que escribía, como sombras relucientes. Él también la sentía e intentaba llegar hasta ella por todos los medios. Cuando te lanzan un puto autobús escolar a la cara y te vas de paseo en helicóptero con alguien que tal vez no tenga licencia de vuelo, ¿sabes qué? Por fin... La noche es levantada. Ok. Yo, por fin... ¡Suscríbete! ¡Au! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te la estás jugando con la loca del pueblo, Al! Espero que tengas razón o tendremos que despedirnos de este lugar. ¡Suscríbete al canal! Hace dos días solo había disparado un arma en un campo de tiro. Mi padre trabajaba de policía allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!